Llegamos al último combate de esta primera ronda del torneo online de King of Fighters XIII organizado por Arcadia Fighters y este que es MK. En esta ocasión vamos a ver el combate entre Lawen y Dante Cain. Lawen está jugando con Ryo, con Kenzo y con Kim, mientras que Dante Cain está jugando con Andy, con Terry y con Robert, personajes muy populares en el online. Vemos este primer combate, como está bastante igualado, ninguno de los dos domina claramente. Están ambos tratando de pillarse con combos, pero ambos están jugando bastante defensivamente y están bloqueando bien los golpes del otro. Aquí trata de alcanzarle Lawen con un Aoso Koken, tratando de pillarle, pero sin éxito. Aquí le engancha con un combo rematado de punieras especiales de Ryo. Trata de pillarle luego con Aoso Koken, pero falla. Probablemente el timing le jugó una mala pasada aquí. O lag, más bien, porque este combate se libró con muchos problemas de lag, por desgracia. Tanto es así que de hecho el propio Lawen al mandarme los vídeos, con mucha retranca, los tituló The King of Ladders. Bueno, aquí en este punto intento engancharle ante Cain como un Aoso Koken, falla. Un proyectil y finalmente un antiaéreo de Andy pone punto final a este primer round, que ha estado bastante igualado. En el próximo round ya Andy va a tenerlo difícil, porque va a estar muy tocado. Y además el Ken Show de Lawen no es como para tomarse la broma. Un poco de toneo, está ahí el segundo proyectil, trata de nuevo un otro proyectil. Andy trata de aguantar todo lo que puede, pero a Lawen se le bloquea los golpes, trata de tirarlo con un combo pero falla. Proyectil X que se traga a Ken Show. Y finalmente el Andy acaba sucumbiendo, debido ya el bajo nivel de vitalidad que tenía. Punto para Lawen, bastante claro. Tenía muchísima ventaja en este asalto. Y nos pasamos al tercer round de este combate. Terrible guard. Ambos están a tope de vida prácticamente. Proyectil de Ken Show. Los proyectiles de Ken Show son algo que puede llegar a ser bastante molesto. Intento de combo por dentro de un Pekain que falla. Intento de no echarle con el antiaéreo, pero no lo conecta. Proyectil trata de... Ahí se le consigue pillar con la versión X de... Y ahí un combo rematado en un Power Wave. Ah, y le pilla con un Drive Cancel bien hecho. Por parte de un Ante Kain, un buen combo. Y... En este punto ya Ken Show lo está pasando mal con un bombo de Terry. Que le deja con una rita vida y finalmente cae derrotado por una patada sencilla. Una buena actuación de Terry desde donde cae. Pasamos al siguiente asalto. Ken es uno de los personajes predilectos de Lawen. Lo maneja también con mucha habilidad. Vamos a ver cómo se desenvuelve contra el Terry de Dante Kain. Intento de combo, Crack Shoot. Le trata de pillar ahí con la patada rápida hacia el arte de Ken. No falla. Intento de combo, que no funciona. Lo pilla con el agarre Terry. Le presiona contra la pared. Versión X de la patada de Ken. Trata de darle ahí con Neo Max. Le consigue dar, aunque solo parcialmente, porque en ese momento había utilizado Lawen un roll. Está ya muy mal la cosa para Lawen. Que le queda poca vida con su Ken y a Dante Kain le queda todavía otro personaje. Este Terry ya le falta poquito para caer. Le da con un Power Wave y le acaba alcanzando con el rapidísimo antiaéreo en versión X de Ken. Le baja bastante vida y además se desmueve a la velocidad de la luz. Llegamos ya al que va a ser el último round de este combate. Que en el que, bueno, Lawen lo tiene un poco difícil. Que tiene bastante desventaja en lo que a vitalidad se refiere. Está con la mitad, pero justamente. Trata de pillarle con la patada de Robert. Combo rematado en la versión X de la patada especial de Ken. Trata de hacer un nuevo combo, pero sin éxito. Debido probablemente al lag. Intenta pillarle Robert con la patada especial, pero falla. Está muy presionado contra la pared. Robert no puede ni moverse. Prácticamente intenta escapar con el ataque de Robert sin éxito. Y finalmente Lawen se lo acaba comiendo. Punto para Lawen que ha remontado muy bien en este combate que iba perdiendo. Como podemos ver, ninguno de los dos jugadores decide cambiar a sus personajes para este segundo asalto del combate. Bien. Lawen comienza con su Kensou. Utena intenta un combo que se lo bloquea Dante Cain con su Andy. Contraataca con Zoneo. Ambos consiguen bloquear los ataques del otro. Proyectiles de Kensou. Intenta pillarle con el anti-aéreo Kensou, pero falla. En la ocasión que aprovecha Dante Cain. Intenta luego alternar el combo que es bloqueado. Agarre de Kensou. Proyectiles para presionar. Intenta alcanzarle con una versión del anti-aéreo fallando. Un nuevo combo que desbloquea Kensou. Un super lanzado ahí al descuido que Dante Cain se lo pone porque en ese momento estaba intentando lanzar un proyectil. De nuevo un proyectil que falla. El combo de Kensou aprovechando que sabía que vende Kensou en ese instante Andy. Ventaja ligera para el Kensou de Lawen en este combate. Andy ya está bastante cansado. Trata de quitarse encima a Kensou como puede. El tiempo además ya le está presionando. Que le falta muy poquito y si no ataca va a perder. Le alcanza con el ataque de carga de Andy. Parece que está remontando. Super que se come Lawen. Pero al final Lawen acaba también utilizando su Super y acaba derribando a Andy cuando parecía que este iba a remontar en el último momento. Un emocionante primer round. Pasamos al segundo. Con Terry disfrazado de Robert García. Para despistar sin duda. Kensou está ya muy incansado. Va a poder hacer muy poco. Lawen va a intentar aprovecharlo todo lo que pueda. Con zonero ahí para procurar no arriesgarse demasiado. Pero lo tiene muy difícil. Ese escabulle de los ataques de Robert. Pero Robert no. Es Terry. Quiero decir. Estos cambios de paleta algunas veces pueden resultar confusos. Realmente causan un efecto visual muy curioso. Pasamos al siguiente round. De nuevo el río de Lawen va a intentar hacer frente al Terry de Dantecline. Pide a un antiaéreo falla. La agarra con el agarre. Le pilla con los puñetazos de río. Intenta hacerle combo. Bloquea a Dantecline. Le manda para la pared. Necesito presionar. Dejarle ahí metido. Burning Knuckle. Que falla. Cracksuit. Falla también. Intenta agarrarle. Falla el agarre. Probablemente lo había previsto Lawen. No parece que estén consiguiendo grandes progresos en este round. En cuanto a combo se refiere. Nuevo agarre. Intento de... Sí. Un super lanzado por Lawen al descuida. Alcanza a Robert. Falla el intento de combo ahí. El Robert ya está pasándolo mal. Pero le engancha con un movimiento de desesperación en versión X. Que le hace mucho daño. Aunque Lawen contraataca también con su propio movimiento de desesperación. Y la acaba tumbando. Punto para Lawen. Probablemente el lag les estuviera obligando a utilizar los super de esa manera. Ya dado que la dificultad hay medida que supone intentar conectarlos con golpes normales. Vamos ahora con el Robert disfrazado de Terry. De Dante Cain. El río está ya bastante bajo de vitalidad. La pilla con un agarre. Está consiguiendo alcanzarle con bastantes agarres Lawen a Dante Cain. Le presiona con zoneo. Tratando ya de quitarle la poca vida que le falta. Lawen al final acaba sucumbiendo ante la patada aérea de Robert. Es ideal para pillar por sorpresa al rival. Punto para Dante Cain. Y pasamos ya al último round de este combate. El último personaje de cada uno. Además con toda la vida va a estar muy igualado esta vez. Zancaría a Dante Cain. Zoneo. Pero Lawen se escapa sin problemas. Se lanza al ataque con Cain. Un personaje con muchos recursos. Y que Lawen sabe aprovechar bien además. Proyectil de Terry. Intento de combo de Lawen que no acaba de rematar. La patada de carga de Robert. Un antiaéreo que engancha a Cain de Lawen. Está muy igualado el combate. Está ya más o menos con la mitad de la vida. Intento de pillarle con un monito de inspiración que falla. Intento también de versión ex. Del Shoryuken de Robert. Se ve que están lanzando ataques bastante desesperada. El lag debe estar molestándoles realmente. Modo Hyperdrive. Activado tal vez por accidente. Y finalmente Lawen acaba poniendo punto y final a este combate. En este tercer combate vamos a ver algunos cambios en los equipos de ambos jugadores. Lawen esta vez elige a Maxima. Y Dante Cain más Benimaru. Uno de los personajes top tier del juego. Teóricamente al menos. Veamos el agarre especial de Benimaru. Que le pilla a Maxima. Un intento de antiaéreo falla. Un intento de agarre que también prevé Dante Cain. Un roll. Intenta escaparse de la pared. Lawen le persigue. Maxima le rechaza con el puño eléctrico de Benimaru. Le pilla con el rayo. Le trata de pilar con la combinación de patadas. Y un combo muy chulo de Lawen. Rematado de un agarre aéreo. Le pilla contra la pared. Intenta agarrarle Benimaru con el rayo. Un antiaéreo. Está ya prácticamente sin vida. Trata de hacer todo lo que puede con él. Sorprender al Maxima. La agarra con la agarre especial. Lanza el super lanzado. Quizá en un momento no muy apropiado. Porque no lo podía afectar en ese instante. Ocasión que Lawen no desperdicia. Para acabar con lo que le quedaba de Benimaru a Dante Cain. Siguiente round. Con Robert disfrazado de Terry de nuevo. Y con un Maxima que está con la mitad de la vitalidad aproximadamente. Trata de pillarle aquí Maxima con su combo. Se están trateando el uno al otro. Parece que no se la deciden atacar claramente. El Terry ahora sí que se lanza. Un combo rematado en un antiaéreo. Maxima está ya muy mal. Un nuevo combo que no consigue con este es el puñetazo. De nuevo la patada aérea ideal para sorprender. Él engancha a Lawen. Combina un gol primer mal con el agarre especial de Maxima. Y de nuevo el andante Cain hace uso de la patada especial aérea de Robert. Para sorprender a Lawen y acabar de retumbarle a su Maxima. Vamos ya al siguiente round del combate. En el que encontramos de nuevo a Kim. Controlado por Lawen. Un agarre de un agarre de la patada especial. El pilla por sorpresa a Dante Cain. Trata de echarle para atrás con zoneo. Le derriba con una zancadilla. Un pequeño combo puño con proyectil. de nuevo proyectiles de Robert trata de hacer un combo agarre de Robert le rechaza con el antiaéreo en versión X de Kane que como ya comentamos antes era rapidísimo y aquí conecta un proyectil con un super, una táctica así muy chula con Robert y que puede bajar mucha vida al contrario y le ha permitido equilibrar un poco más la balanza en este combate en el que estaba dominando ahora están bastante igualados aunque siga habiendo una ventaja por parte de Kane ahora mismo Robert después de ese lanzamiento le ha quedado muy mal le pilla con la patada de carga de Robert es muy rápida ahora mismo están igualadísimos pero ese antiaéreo lanzado ahí en mal momento que bloqueó Lauen le permitió rechazarlo con una patada y darle la victoria en este round pasamos al siguiente en el que ya el Kane poco va a poder hacer en principio dado su bajo nivel de vitalidad aunque vamos a ver si Lauen logra aprovecharlo un poquillo más le pilla con la patada la media luna de de Kane de nuevo le empuja contra la pared y este le echa con el knockdown de Iori Lauen se llega a darse por vencido Iori se escapa con una cancelación de guardia ya prácticamente no le pega nada intenta le derrota con uno de los arañazos normales del nuevo Iori punto para Dante Kane y nos vamos al tercer personaje de Lauen también que se se están enfrentando de nuevo los últimos personajes de de ambos contendientes prácticamente con toda la vida están siendo unos combates igualados aunque de momento está la victoria está sonriéndole a Lauen un combo muy chulo combinando los puñetazos rápidos con el super de de Lauen que le ha hecho nada menos que 62 impactos y aquí lanza el Neomax tratando de remontar pero se lo bloquea mi cancelación de guardia de nuevo para escapar de la presión del del Kenzo le pilla con unos arañazos parece que no acaba de escaparle y un nuevo combo de de Kenzo acaba ya poniendo contra las cuerdas a Iori no le queda prácticamente nada y finalmente con un proyectil acaba derrotando al Iori de Dante Kane en este en este combate del torneo al final la victoria se le ha sonreído a Lauen aunque como habéis podido ver han sido unos combates emocionantes y bastante igualados espero que los hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo